Poesito corazón No quiero verte llorar Pobrecito corazón No quiero verte sufrir Si un amor te engañó Vuelve a querer otra vez Nunca te sientas perder Por una simple traición Si un amor te engañó Vuelve a querer otra vez Nunca te sientas perder Por una simple traición Cuando te fuiste lloré Hasta creí morir Cuando te fuiste sufrí La vida sentí perder En tu alma solo existió Semillas de la maldad Que pena me del saber Que solo hubo interés En tu alma solo existió Semillas de la maldad Que pena me del saber Que solo hubo interés Para que sufres Corazón mañanoso Corazón mañanoso Morazón mañanoso Sin rumbo terminarás, buscando otro querer Y al no poder encontrar, siempre me recordarás Olvido que nunca llegas, llega mi corazoncito Llega para olvidar, aquel amor que no me pertenece Llega para olvidar, aquel amor que ya tiene su dueño Olvido que nunca llegas, llega mi corazoncito Llega para olvidar, aquel amor que no me pertenece Llega para olvidar, aquel amor que ya tiene su dueño Llega para olvidar, aquel amor que ya tiene su dueño Llega para olvidar, aquel amor que ya tiene su dueño Llega para olvidar, aquel amor que ya tiene su dueño Gracias por ver el video.